¿Cómo estás? Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Bienvenido a tu programa Pasión por el Evangelio. Me da mucho gusto estar contigo en esta ocasión, porque en este quinto domingo de cuaresma, en la lectura del Evangelio, nos toca estudiar una perícopa verdaderamente fascinante desde un punto de vista bíblico. La resurrección de Lázaro. Yo me moría de ganas de que llegara el día de poder compartir contigo el análisis bíblico de este pasaje del Evangelio. Y por fin el día ha llegado. Ya con esto iniciamos la recta final en preparación a la Pascua. Ya este domingo es el que se considera el domingo de la pasión. Y con esto arrancan dos semanas que nos preparan ya de una manera definitiva y decisiva para celebrar el trigo pascual en Semana Santa. De manera que vamos a hacer un análisis bíblico como siempre hacemos de la lectura del Evangelio. Sacando al máximo vamos a hacer un análisis en el que vamos a llegar como siempre a desmenuzar la perícopa versículo por versículo para extraer toda la información que podamos de esta manera comprender la teología, comprender el mensaje de este pasaje del Evangelio. Y así cuando vayas a la Santa Misa puedas tú sacar más provecho a la lectura del Evangelio. Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Permíteme acompañarte esta cuaresma y Semana Santa a través de la lectura de mis libros Todo lo puedo en Aquel que me conforta. Nuestra familia al pie de la cruz. Sucedió en Jerusalén. Judas, traidor o instrumento de Dios. Y mi libro más nuevo, Escucha, Jesús habla desde la cruz. Disponibles en edición digital para Kindle y también en edición impresa en Amazon.com o a través de nuestro sitio semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Pues bien, vamos a entrar en materia porque este pasaje es extenso y tenemos mucho que analizar. Así que vamos como siempre a comenzar con la lectura del Evangelio. Después hacemos el análisis bíblico y terminamos como en todas las ocasiones haciendo un ejercicio de oración. Pues bien, vamos a comenzar poniéndonos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio de Juan nos dice lo siguiente. Había un hombre enfermo, Lázaro de Betania, del pueblo de María y de su hermana Marta. María era la misma que derramó perfume sobre el Señor y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el que estaba enfermo. Las hermanas enviaron a decir a Jesús, Señor, el que tú amas está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo, esta enfermedad no es mortal, es para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando oyó que este se encontraba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Después dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Los discípulos le dijeron, Maestro, hace poco los judíos querían apedrearte, ¿y quieres volver allá? Jesús les respondió, ¿acaso no son doce las horas del día? El que camina de día no tropieza. Después agregó, Nuestro amigo Lázaro duerme, pero yo voy a despertarlo. Sus discípulos le dijeron, Señor, si duermes, sanará. Ellos pensaban que hablaba del sueño, pero Jesús se refería a la muerte. Entonces les dijo abiertamente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por ustedes de no haber estado allí, a fin de que crean. Vayamos a verlo. Tomás, llamado el mellizo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros a morir con él. Cuando Jesús llegó, se encontró con que Lázaro estaba sepultado desde hacía cuatro días. Betania distaba de Jerusalén, solo unos tres kilómetros. Muchos judíos habían ido a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro, mientras María permanecía en la casa. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le respondió, sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive en mí y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le respondió, sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Después fue a llamar a su hermana María y le dijo en voz baja, el maestro está aquí y te llama. Al oír esto, ella se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús no había llegado todavía al pueblo, sino que estaba en el mismo sitio donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban en la casa consolando a María, al ver que ésta se levantaba de repente y salía, la siguieron, pensando que iba al sepulcro para llorar ahí. María llegó a donde estaba Jesús y al verlo se postró a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, al verla llorar a ella y también a los judíos que la acompañaban, conmovido y turbado, preguntó, ¿dónde lo pusieron? Le respondió, ven, Señor, y lo verás. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron, ¿cómo lo amaba? Pero algunos decían, este que abrió los ojos del ciego de nacimiento no podía impedir que Lázaro muriera. Jesús, conmoviéndose nuevamente, llegó al sepulcro, que era una cueva con una piedra encima. Y dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del difunto, le respondió, Señor, huene mal, ya hace cuatro días que está muerto. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra y Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo sé que siempre me oyes, pero lo he dicho para que esta gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó con voz fuerte, Lázaro, ven afuera. El muerto salió con los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desátenlo para que pueda caminar. Al ver lo que hizo Jesús, muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en él. Pues bien, esta es la perícopa del Evangelio que leemos en este quinto domingo de cuaresma. Es un texto hermoso, es un texto apasionante. En la Santa Biblia hay siete episodios que tienen que ver con la vuelta a la vida de una persona, que no con la resurrección, y esto tiene que quedarnos claro. Jesús, en el caso de Lázaro, realmente no lo resucita, simplemente lo retorna a la vida. Es diferente resucitar que retorna a la vida. La resurrección es definitiva, es para siempre. En cambio, el que retorna a la vida vuelve a morir más adelante, como sucedió a Lázaro. Y así, por ejemplo, ya desde el Antiguo Testamento, vemos al profeta Elías. Cómo él resucita, o le devuelve la vida, mejor dicho, al hijo de una viuda. Después, el profeta Eliseo hará lo mismo con el hijo de una tsunamita. Jesús, por su parte, por supuesto, le devolverá la vida a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín, a Lázaro, por supuesto. Y más adelante, San Pedro también le va a devolver la vida a Tábita. San Pablo le va a devolver la vida a Eutico. Así que, como ves, hay diferentes episodios en la Santa Biblia en las que los hombres de Dios o Jesús mismo le devuelven la vida a una persona que había muerto. Pero sin lugar a dudas, que de todas, la más impresionante es la de Lázaro. Y también el texto más desarrollado al respecto es este de Lázaro. Y llama la atención, Juan es el único que refiere el episodio de Lázaro. Juan es el único evangelio en el que encuentras este episodio de la resurrección de Lázaro. Así que vamos a proceder a hacer el análisis bíblico. Se va a poner muy interesante. Por favor, sintoniza este programa hasta el final porque realmente te prometo que vas a aprender mucho, mucho acerca de este episodio. Vamos a ver. Comienza la pericopa diciendo, había un hombre enfermo, Lázaro de Betania, del pueblo de María y de su hermana Marta. Fíjate lo que dice aquí, María era la misma que derramó perfume sobre el Señor y le secó los pies con su cabello y con sus cabellos. Fíjate que estos eran amigos muy íntimos de Jesús. Jesús los amaba, los amaba con todo su corazón a María, Marta y a su hermano Lázaro. Y María y Marta fueron presentadas por el evangelio según San Lucas. Acuérdate que Jesús va a su casa y Marta se afana por limpiar la casa, por preparar todo para su huésped. En tanto que María se queda pacífica a su lado. Ella prefiere estar con él, ¿te acuerdas? Y que Marta la regaña. María, ayúdame. Y Jesús le la reconviene a ella. Marta, Marta, te afanas demasiado. Tu hermana María ha escogido la mejor parte, que es quedarse quieta aquí conmigo. Esto nos llama la atención porque fíjate que esa María, que fue la que se quedó quieta con Jesús, es la misma María que, como dice el evangelio de Juan, en aquel dramático episodio, le unge los pies con aceite, los lava con sus lágrimas y los seca con sus cabellos. ¿Te acuerdas? Bueno, pues esa, esa que amaba tanto a Jesús, que era de sus amigos más íntimos, es la que tuvo ese gesto. Esa María no es María Magdalena. No es María Magdalena. Esto nos tiene que quedar claro. Muchos cometen el error de confundir a María Magdalena con esa mujer que le lavó los pies a Jesús con aceite, con perfume y que le secó los pies con su cabello. Ella no es. El evangelio dice que María Magdalena es de la que Jesús expulsó siete demonios. Más adelante, cuando Jesús esté en la cruz, será María Magdalena una de las Marías que estén ahí al pie de la cruz. Pero María Magdalena no es la hermana de Marta ni la hermana de Lázaro. Son mujeres diferentes. Hay gente que la confunde con la mujer adúltera también, a la que trataron de apedrear y que Jesús le salvó. No, esa es otra mujer. Nada que ver. Entonces, que nos quede claro, María ya la ubicamos. Entonces, esta María es la hermana de Marta, es la hermana de Lázaro, es la que le ungió los pies a Jesús y lo secó con su cabello. Pero no es María Magdalena. En el caso del hermano Lázaro, su nombre es un nombre muy bonito y muy significativo también. Porque Lázaro, en hebreo, el azar significa aquel al que Dios ayuda y vaya ayuda que le da en devolverle la vida, precisamente. Dice el evangelio. Las hermanas enviaron a decir a Jesús, Señor, el que tú amas está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo, esta enfermedad no es mortal. Es para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Recuerda que Juan presenta en su evangelio siete milagros, pero para él no son portentos, sino que más bien para él los milagros son signos. Y en este caso, la resurrección de Lázaro es también un signo. Y es un signo que se va a expresar de una forma doble. En primer lugar, para dar gloria. O bueno, no, es la misma forma. De hecho, es la misma forma, nada más que manifestado o expresado de dos maneras distintas, pero es lo mismo. Y precisamente es esto. Uno es un signo de la gloria de Dios. Dice Jesús, esta enfermedad no es mortal. Es para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. San Ireneo, uno de los padres de la iglesia, escribió un tratado muy interesante que se llamaba Adversus Hereses, en contra de los herejes. Y en ese tratado, San Ireneo escribió una frase hermosa que dice, la gloria de Dios es el hombre que vive. La gloria de Dios es el hombre que vive. ¿Por qué? Primeramente, porque de la nada nos crea. Y segundo, porque aunque nosotros seamos pecado, Jesús nos resucita para que tengamos vida eterna. Entonces, la gloria de Dios, dice San Ireneo, la gloria de Dios es el hombre que vive. Y precisamente, cómo va a ser glorificado Jesús en este pasaje, a través de ese signo que será la vuelta a la vida de Lázaro. Jesús quería mucho a Marta. Fíjate cómo el autor del Evangelio de Juan, que firma su Evangelio, llamándose a sí mismo el discípulo al que Jesús amaba. Bueno, fíjate cómo ese discípulo al que Jesús amaba reconoce que Jesús quería mucho a Marta, a su hermana María y a Lázaro. Sin embargo, cuando oyó que se encontraba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Después dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Los discípulos dijeron, maestro, hace poco los judíos querían apedrearte y quieres volver allá. ¿Sabes qué? En la película anterior, en el contexto inmediato, que es la película anterior a esta, que encontramos en el Evangelio de Juan. Jesús se encuentra en Jerusalén. Y los judíos le preguntan si él es el hijo de Dios. Y Jesús dice, sí, el padre y yo, el que me envía y yo, somos lo mismo, somos una sola cosa. Y por esta razón tratan de lapidarlo, traen piedras para lapidarlo por blasfemo, dicen. Porque al él decir, somos lo mismo, está diciendo, yo soy Dios, entonces lo consideran un blasfemo y lo quieren lapidar. Pero no lo logran. Jesús se va de ahí con sus discípulos porque todavía no había llegado su hora. Entonces eso sucedió en Jerusalén, que estaba en Judea. Se van de ahí, se van de hecho al banco donde pasaba el río Jordán, en el mismo lugar donde Juan el Bautista había bautizado. Y el caso es que ahora se encuentran por acá, cerca de Betania, y cuando se enteran que tienen que volver a Betania, que esté en Judea, pues a los apóstoles eso les da miedo. Les preocupa porque dicen, ves que hace poco querían apedrarte. Y habían pasado yo creo que unos tres meses, porque ese episodio fue en invierno. Y aquí ya estamos en los albores de la primavera, porque esto ya nos está aproximando precisamente a esa tercera pascua que Jesús va a celebrar en Jerusalén, según refiere el evangelio de Juan en su vida adulta, en su vida, no en su vida adulta, sino en su vida pública. Y es cuando Jesús va a morir. Entonces sucedió en invierno el episodio anterior, ahora ya nos encontramos unos tres meses después en primavera. Pero los apóstoles, por supuesto, no quieren volver a donde por poco los matan a pedradas. Y Jesús les responde, ¿Acaso no son doce las horas del día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza, porque la luz no está en él. En la semana pasada yo te contaba cómo a Juan, en su evangelio, le encanta manejar los opuestos. Y el día y la noche son de sus opuestos favoritos. La luz y la oscuridad, el día y la noche, la vida y la muerte. Bueno, aquí, el día y la noche, y vemos este opuesto muy del estilo del evangelio según San Juan. El que camina de día no tropieza, el que camina de noche tropieza. Y esos paralelismos antitéticos, dos textos paralelos pero opuestos diametralmente. El que camina, el que camina, el que camina de día, el que camina de noche, el que camina de día no tropieza, el que camina de noche tropieza. ¿Ves? Típico estilo juanino aquí, el que vemos en esta expresión. Y bueno, que va también acompañado de la teología que Jesús había desarrollado en la pericopa que leímos en la misa el domingo anterior, en la curación del ciego de nacimiento, donde Jesús hablaba precisamente de la luz. Y Jesús hablaba también de esto, ¿verdad? De cómo el que es iluminado por la luz, o más bien de cómo el día es el tiempo propicio para realizar las obras, refiriéndose a las obras de Dios. Entonces Jesús dice, dice, acaso no son doce horas las del día, el que camina de día no tropieza. O sea, vamos, es de día vamos, y no vamos a tropezar. Este tropiezo se refiere simbólicamente a caer en el pecado. Bueno, en el Antiguo Testamento, y los apóstoles por supuesto vienen con este bagaje cultural, con esta ideología, caer en el pecado muchas veces era referido como tropezar. Entonces es lo que dice Jesús, el que camina de día no tropieza, no cae en el pecado. El que va de noche, ese es el que tropieza, porque no tiene luz para ver, va además caminando en las tinieblas, que son un símbolo del mal, entonces va a caer en las tinieblas, va a caminar en las tinieblas, va a tropezar, va a caer en el pecado. Es de día, vamos, tenemos que cumplir la obra del Padre, que precisamente se cumple cuando es de día. Después se agregó, nuestro amigo Lázaro duerme, pero yo voy a despertarlo. Sus discípulos le dijeron, Señor, si duerme, se sanará. En el Nuevo Testamento, se suele referir a la muerte como un sueño, solamente como un sueño. ¿Y por qué? Precisamente para dejar claro que la muerte no es eterna, porque vamos a despertar en la resurrección a la vida eterna. Es a lo que se refiere Jesús, a la muerte, ¿verdad? Hablando de ella como un sueño, pero en esta ocasión los apóstoles lo entienden como algo literal, y por eso le contestan a Jesús, si duerme, sanará. Pero Jesús entonces se los deja bien claro. Entonces les dijo abiertamente, dice el Evangelio, Lázaro ha muerto, Y me alegro por ustedes de no haber estado allí, a fin de que crean. Vayamos a verlo. A Jesús lo que le llena de alegría no es que su amigo, alguien a quien amaba tanto, haya muerto. Lo que a Jesús le alegra es que por lo que está por suceder, por el signo que él va a realizar, finalmente los apóstoles van a creer en él por completo. ¿Verdad? Porque lo que están a punto de atestiguar es muy grande, y entonces van a creer en él por completo, y esto lo llena de alegría. Sin embargo, es un tanto cuanto irónico, porque Jesús siente esta alegría en medio de una profunda tristeza que lo embarga por la muerte de su amigo. ¿Verdad? Y algo que nos llama la atención es, ¿por qué Jesús, fíjate? Bueno, no me adelanto, no me adelanto, mejor vamos a esto, te lo explico en un momento. Te saluda Mauricio Pérez. Dicen los evangelios que Judas era amigo de Jesús, lo traicionó y se quitó la vida ahorcándose. En el Antiguo Testamento encontramos otro personaje que también era amigo íntimo de un rey, también lo traicionó y también se quitó la vida ahorcándose. ¿Quién es este otro personaje tan similar a Judas? ¿A qué se debe esta similitud tan precisa entre los dos? ¿Qué importancia tiene esto para comprender el evangelio? Descúbrelo en mi nuevo libro Judas, traidor o instrumento de Dios. Disponible en Kindle y edición impresa. Judas, traidor o instrumento de Dios. Pídelo también a través de semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Tomás, llamado el mellizo, o el dídimo, era el mellizo, el dídimo, el gemelo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros a morir con él. Cuando Jesús llegó, se encontró con que Lázaro estaba sepultado desde hacía cuatro días. Betania distaba de Jerusalén solo unos tres kilómetros. El evangelio original habla de 15 estadios, 15 estadios son tres kilómetros. Es decir, estaba muy cerca donde se encontraba Jesús de Betania, donde vivían Marta, María y su hermano Lázaro, muy cerca. Esta distancia es corta y es importante para entender algo, así que pon atención en la distancia. Tú solo recuerda que es corta y que se podía recorrer esto en cuestión de horas o menos incluso. Muchos habían ido a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro, mientras María permanecía en la casa. La actitud de Marta y de María es consistente con la actitud que nos explicó Lucas, o que pintó Lucas en su evangelio, ¿verdad? Porque cuando Jesús va a su casa, ¿quién era la movida? La activa, Marta. ¿Quién era la pasiva? La que se quedaba, María. Y aquí vemos cómo Marta, la activa, se entera que viene Jesús y sale. No se espera, sale. En cambio, su hermana María se queda. Las actitudes que presenta Juan son consistentes con lo que presenta Lucas, cosa que nos hace ver que realmente son personas de carne y hueso que sí existieron, ¿verdad? Hay una consistencia en su forma de desenvolverse que nos deja ver que, si viene de un evangelio y es consistente con el otro, pues son personas que realmente existieron y que así eran ellas. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pidas. Impresiona la gran fe que tiene Marta, porque ella sabe en su corazón que si Jesús hubiera estado ahí presente, hubiera impedido que su hermano muriera. Sin embargo, aunque ya murió, algo le dice en su interior por esa gran fe, y acuérdate que la palabra fe, que viene del latín fides, que viene a su vez del griego pistis, significa confianza. Tener fe significa confiar. Entonces, es tan grande la fe, es tan grande la confianza de Marta en Jesús, que ella sabe que aunque su hermano haya muerto, Jesús es todavía capaz de hacer algo. Ella no sabe qué, ella no sabe qué, pero ella intuye que Jesús puede hacer algo todavía porque confía. Y de hecho, no sabe qué, o sea, ella piensa, Jesús, tú puedes hacer algo, pero no pasa por su mente la idea de que le devuelva la vida. O sea, eso no tiene ella en mente, aunque intuye que es capaz de hacer algo. Y eso lo vemos cuando le dice Jesús, tu hermano resucitará. Y Marta le responde, sí, sé que resucitará. Sé que resucitará en la resurrección del último día. O sea, ya todavía no alcanza a captar que Jesús es capaz, por mucho que confía en él, de devolverle la vida a su hermano en ese momento. Entonces Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. Esta frase, queridos amigos, de alguna manera es el centro del Evangelio. Yo soy la resurrección y la vida. Yo te hablaba la vez pasada de cómo cuando Jesús se refiere a sí mismo usando esta expresión en griego, ego eimi, yo soy, ego eimi, yo soy. Esta expresión ego eimi es el nombre de Dios. El nombre de Dios es el nombre que en hebreo se escribe con el tetragrammaton. Las cuatro letras que son impronunciables. La yod, la ge, la guau y la ge. Que en ocasiones se ha traducido incorrectamente como Yahweh. Y peor aún, mucho peor aún, los que le dicen Jehová. Y que significa precisamente yo soy. Entonces cuando Jesús emplea este ego eimi, está diciendo yo soy, pero dándose a sí mismo el nombre de Dios. Son palabras mayores, son las declaraciones de Jesús mismo, de su divinidad. Yo soy. Y esta expresión, como te digo, resume el Evangelio, es la esencia del Evangelio. Porque la expresión, la expresión en griego, ego eimi e anastasi, que soy, e que soy. Ego eimi e anastasi, e anastasi, ego eimi e anastasi, que soy, significa yo soy, la resurrección y la vida. Ego eimi, yo soy, e anastasi, la resurrección, que, y, e soy, la vida. Yo soy, la resurrección y la vida. Esa declaración que hace Jesús de yo soy, yo soy Dios. Yo soy la resurrección, yo soy la vida. Impresionante, esto es el Evangelio. Ese es Jesús. De todos los ego e anastasi, que vemos en el Evangelio, este es el central, el más importante de todos. Porque lo que es Dios es precisamente eso, la resurrección y la vida. Y esto nuevamente nos hace pensar en esa frase tan hermosa de San Ireneo. Pero la gloria de Dios es la vida del hombre. Fascinante. A mí, no sé si alcanza a saber, se me está enchinando la piel, pero es que esta declaración que hace Jesús, ese es el Dios en el que creemos. Ese es el Dios en el que creemos, en el Dios que es la resurrección y la vida. Ego eimi e anastasi, que soy. Y le dice todavía, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Le pregunta todavía. ¿Crees esto? Y la respuesta que le da, la respuesta que le da es, sí señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Fíjate cómo del corazón de Marta sale la misma declaración que por su parte había hecho Pedro. Lo mismo que dijo Pedro por su parte, esto ahora lo dice también Marta por su parte. Jesús le había dicho a Pedro, que si era capaz de decir eso es porque Dios se lo había inspirado. Lo mismo tiene que ser en el caso de Marta. Sí señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Después fue a llamar a María, su hermana, y le dijo en voz baja, el maestro está aquí, te llama. Al oír esto, ella se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús no había llegado todavía al pueblo, sino que estaba en el mismo sitio donde Marta lo había encontrado. Fíjate, así corrió Marta, que se salió de la casa, se salió de Betania y lo interceptó en el camino. Los judíos que estaban en la casa consolando a María, al ver que ésta se levantaba de repente y salía, la siguieron, pensando que iba al sepulcro para llorar allí. María llegó a donde estaba Jesús y al verlo, se postró a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano, no habría muerto. María hace un eco a lo que había dicho Marta. Y no se lo están reprochando a Jesús, no, más bien se están lamentando de que no hubiera estado ahí. Es diferente, no se lo reprochan. Más bien se lamentan de que no hubiera estado allí en el momento debido. O eso piensan ellas todavía, ¿verdad? Ah, bueno, y fíjate, se postró a sus pies. Se postró a sus pies cuando le dijo esto. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Se postró a sus pies. Ella ya lo había hecho. Se había postrado ante sus pies también cuando los ungió con perfume, cuando los secó con sus cabellos, cuando los lavó con sus lágrimas. Jesús, al verla llorar, y también a los judíos que la acompañaban, conmovido y turbado, preguntó, ¿dónde lo pusieron? Bueno, esta palabra es impresionante, conmovido. ¿Sabes qué le sucedió a Jesús? Imagínate que estás ahí en esa escena viendo a Jesús. Llega la hermana afligida, llorando. Llegan los otros que la acompañan también llorando. Y Jesús se conmueve. Lo que sucede es que a Jesús se le hace un nudo en la garganta. A Jesús se le hace un nudo en la garganta. Y con el nudo en la garganta es que le pregunta, ¿dónde lo pusieron? Y le respondieron, ven Señor y lo verás. Y Jesús lloró. Y el Evangelio tal cual lo que dice es que a Jesús se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Este qué es? ¿Qué es Dios? ¿Qué es la resurrección? ¿Y qué es la vida? No es el Dios todopoderoso de los grandes torpentos. Es el Dios con nosotros. El Dios serpeticano. Que se conmueve ante nuestro dolor. Que se le hace un nudo en la garganta cuando nos ve llorar. Y que también, Él llora con nosotros. Ese es el Dios en el que creemos. Hermosísimo este pasaje. Nos deja ver el gran amor de Dios. Que aquí expresa Jesús con ese nudo en la garganta. Con esas lágrimas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Los judíos dijeron cómo lo amaba. Pero algunos decían, este que abrió los ojos del ciego de nacimiento. No podía impedir que Lázaro muriera. Jesús conmoviéndose nuevamente. Nuevamente con el nudo en la garganta. Llegó al sepulcro. Que era una cueva con una piedra encima. Fíjate. Si ves las películas. Y en las películas ves el episodio de la resurrección de Lázaro. Siempre te lo han contado mal. ¿Por qué? Por no leer el evangelio. Y por no preguntarle a los que saben. Pero basta con leerlo. Había dos tipos de sepulturas. Uno de ellos. Uno de los sepulcros. Que era el sepulcro. Si tú quieres, de la gente acomodada. De la gente pudiente. Era una cueva excavada en un monte. Con diferentes cámaras. En las cuales se sepultaban a las diferentes personas. Y estas cámaras estaban presididas por una especie de antesala. Y el acceso a la antesala. Se cubría con una rueda que giraba. Una rueda parecida a las ruedas de molino. Entonces se rodaba esa piedra. Muy pesada. Y tapaba el acceso. Como te digo. Este es el tipo de sepultura de la gente con dinero. Así era la sepultura. Que era de José de Arimatea. Cuando la donó para que sepultaran a Jesús. Era una de esas. José de Arimatea era gente de dinero. Pero había otro tipo de sepultura. Era para la gente que no tenía dinero. Y era un pozo cavado en el suelo. Se descendía por una escalera. Que se ponía y después se quitaba. Se descendía por la escalera. Se sepultaba el cadáver en ese pozo. Y después se tapaba colocando una gran roca encima. En las películas. Lo que presentan es una tumba de las primeras. Y vemos que se rueda la piedra y sale Lázaro. No, así no era. Y el evangelio aquí lo dice con todas sus letras. Dice. Jesús conmoviéndose nuevamente. Llegó al sepulcro. Creo que era una cueva con una piedra encima. Entonces la sepultura de Lázaro. Era de las que eran un pozo cavado con una piedra encima. Aquí está bien claro. ¿Ves? Es lo bonito de este programa. Pasión por el evangelio. Creo yo que muchos mitos quedan desterrados. Y que así entiendes mejor el evangelio. Y sobre todo que esto te ayuda a visualizar realmente cómo era. Acuérdate que cuando empezamos el primer episodio de Pasión por el Evangelio. Yo te decía que la gente comentaba que cuando les contaba yo el evangelio. Sentían que un evangelio que han oído mil veces en la misa. O que han leído en la Biblia. Decían es que tú nos lo cuentas como si tú hubieras estado ahí. Bueno pues es que cuando uno entiende el evangelio. No queda más que sentir que uno estuvo ahí. Y así cuando tú lo cuentas. Pues parece que estuviste ahí. Y creo que con estos ejercicios que hacemos aquí en Pasión por el Evangelio. Precisamente estamos aprendiendo todos juntos a eso. A leer el evangelio pero visualizándolo como si estuviéramos ahí. Porque es de lo que se trata. Porque Jesús, ese evangelio quedó plasmado para nosotros. Para ti, para mí. A través de ese evangelio Jesús nos habla en primera persona. Entonces tenemos que meternos a lo que ahí sucede. Para poder escuchar a Jesús que nos habla en primera persona. Y me encanta este tipo de explicaciones que comparto contigo. Porque precisamente eso te permite realmente visualizar las cosas tal cual sucedieron. Y sentir que estuviste ahí. Y así cuando cuentes tú la resurrección de Lázaro ya te vas a imaginar la verdadera tumba. A Jesús con el nudo en la garganta, con los ojos llenos de lágrimas, todo eso. ¿Ves qué hermoso es esto? Dijo Jesús, quiten la piedra. Marta, la hermana del difunto, le respondió. Señor, huele mal. Ya hace cuatro días que está muerto. Fíjate, Lázaro llevaba cuatro días muerto. No sé si a ti te cuestione o te cause conflicto la reacción de Jesús cuando le avisan que Lázaro esté enfermo. Y en vez de ir a prevenir que se muera, se queda dos días más esperándose. Como esperándose a que Lázaro se muera para poder tener el pretexto de ir a devolverle la vida y así manifestar su gloria. Como que no sé si te resulta chocante esa actitud de Jesús. Esa sangre fría que tiene por un lado para esperarse y dejar que muera su amigo, uno de sus mejores amigos. Y provocarle un dolor tremendo a sus hermanas. Para después ir a lucirse y a mostrar su poder. Como que qué manera tan ruda de demostrar su poder. Porque también lo hubiera podido demostrar, demostrado, curándolo e impidiendo que muriera. Y después llama la atención que ese Jesús de sangre tan fría que se espera dos días esperando, dejando que se muera su amigo para después ir. Después se aflija y llore y se le da un nudo en la garganta. Como que no checa. Bueno, es que no checa porque no sucedió así. La razón por la que Jesús se esperó no fue para esperar a que se muriera su amigo. No fue para dejarlo morir. No. Date cuenta como Lázaro llevaba cuatro días sepultado. Y a Jesús, Jesús se esperó dos días antes de ir a Betania. Y Betania se encontraba a 15 estadios, a 3 kilómetros. O sea, podía llegar Jesús en un par de horas. De manera que si Jesús se esperó dos días en donde estaba antes de recorrer los tres kilómetros a Betania. Y cuando llega a Betania, Lázaro llevaba cuatro días sepultado. Eso significa que cuando llegan con Jesús a darle el mensaje, Lázaro ya estaba muerto. Y Jesús lo sabía. Lázaro ya estaba muerto y Jesús lo sabía. Entonces no se esperó deliberadamente para que Lázaro muriera. Y tener un pretexto para después hacer este milagro, este signo. No. Ya se encontraba Lázaro muerto. Entonces espero que eso te quite cualquier conflicto con la actitud de Jesús. No. Es que ya estaba muerto. Por eso no fue. Ahora se espera para que pasen más días. Más días. Para que quedes bien claro, súper claro. Que sí estaba muerto, más que muerto. Y después de cuatro días, por eso dice aquí, es que ya huele mal. O sea, está bien muerto. Para que no haya duda que lo que va a hacer es realmente un súper milagro. Devolverle la vida a un difunto. Es un súper milagro. Entonces para eso sí se espera. Pero no se espera para que se muera. ¿Queda claro? Bueno. Vamos a seguir adelante. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Es que ya está muerto, lleva cuatro días, ya huele mal. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Y cuál es la gloria de Dios? Otra vez, según San Ireneo, en su adversos herejes, en su en contra de los herejes. ¿Qué dice San Ireneo? La gloria de Dios es el hombre que vive. Entonces, no te he dicho, dice Jesús, que si crees verás la gloria de Dios. ¿Y cómo va a ver la gloria de Dios? Viendo a su hermano recuperar la vida. Entonces, quitaron la piedra y Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo sé que siempre me oyes, pero lo he dicho por esta gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Fíjate, pon atención a esto y pon atención a la Santa Misa. En el momento de la consagración, el sacerdote sube los ojos al cielo. ¿Y precisamente por qué? Porque se dirige al Padre. Y es lo que hace aquí Jesús para dirigirse al Padre. El Padre está en los cielos. Entonces, Jesús sube los ojos al cielo. Y ese gesto de que el sacerdote, y en el misal, lo dicen las rubricas, que sube los ojos al cielo, viene de esta forma de orar de Jesús, que para orar a su Padre, subía los ojos al cielo. Pero le dice, te doy gracias porque me oíste. Yo sé que siempre me oyes, pero lo he dicho por esta gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Jesús oraba en lo secreto, y Él nos enseñó que teníamos que orar en lo secreto. Y Él lo hacía, por eso se iba al desierto, se iba lejos para orar en lo secreto. En esta ocasión, Él sabe que aunque orando en lo secreto, su Padre lo escucha, Él lo hace público, hace pública la oración, ¿para qué? Para que todos vean, para que todos vean que esto que está por suceder, viene de Dios. Si va a recuperar la vida, Lázaro, es porque esto viene de Dios. Después de decir esto, gritó con voz fuerte, Lázaro, ven afuera. A veces no alcanzamos a medir la dimensión de esta frase. Es un mandato. Fíjate, como que esto se... ¿Te acuerdas en el Génesis? Se me acaba de ocurrir en este momento. En el Génesis, cuando Dios crea al hombre de la nada, ¿verdad? Lo crea, es hágase, o sea, lo crea. Y de la misma manera aquí, con esa autoridad, con ese poder del Todopoderoso, le ordena, vuelve a la vida, ¿te das cuenta? Primero alguna vez le ordenó, vive. Alguna vez le ordenó, vive, que fue cuando lo creó. Y ahora le ordena, vuelve a la vida. O sea, oye, ¿y qué tal que a lo mejor así es, verdad? Que cuando nosotros muramos, ese Dios que nos dijo de la nada, vive para crearnos. Cuando muramos, nos va a dar esa orden, va a estar ahí presente y nos va a decir, vuelve a la vida y vamos a resucitar. Estas palabras son realmente profundísimas. Profundísimas. Gritó con voz fuerte, o sea, con autoridad. Con autoridad. Lázaro, ven afuera. No se lo pidió, no, no. Se lo ordenó con esa autoridad de Dios. Con voz fuerte. Gritó con voz fuerte. Lázaro, ven afuera. El muerto salió con los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. De este versículo, tanto que decir. Pon atención porque, si te das cuenta, esto es otra especie de milagro que vemos aquí. Recuerda que Lázaro estaba dentro de un pozo que era su tumba. Y sale solo. Pero no sale por la escalería, no. Sale atado. Aquí dice con todas sus letras, salió con los pies y las manos atados con vendas. Estaba totalmente en su cuerpo. Después de que murió, pues lo ungieron. Como ellos acostumbraban, lo ungieron. Y le pusieron algunas especias, cuestiones aromáticas. Y lo envuelven todo, todo. Entonces queda por completo atado de pies y manos. Y dice aquí, y con su rostro envuelto en un sudario. Fíjate cómo muchas veces la gente, hablando de la sábana santa, le dice el sudario o el santo sudario. Están equivocados. Una cosa es la sábana santa y otra cosa es el santo sudario. El sudario era un trapo con el que se cubría el rostro de un difunto. La sábana santa es con lo que se envolvió todo el cuerpo de alguien que, según lo que todo indica, es Jesús. No tenemos la certeza plena, pero según todas las evidencias debió ser Jesús. Y el santo sudario, que es ese trapo que cubría el rostro del difunto, es más bien el que se encuentra en España, en Sevilla, si no me equivoco. Y no me corrigen ustedes. Pero es diferente. Entonces una cosa es la sábana santa, otra cosa es el santo sudario. El sudario es para el rostro. Aquí en el caso de Lázaro, pues también su rostro estaba con un sudario. Entonces no podía ni ver, no podía ni ver porque tenía el sudario en el rostro. Entonces, ¿cómo veía? No podía caminar, no podía sacar las manos para cogerse de la escalerilla y sale del sepulcro. O sea, sale, pum, y se para. Entonces, como ves, aquí es otra especie de milagro que vemos aquí. Pero algo muy importante, muy importante, es uno de los detalles sutiles, pero más importantes de este pasaje, es que Jesús les dijo, dice el Evangelio, desátenlo para que pueda caminar. Lo importante de esto es que Jesús, en primer lugar, ordena que lo desaten, es decir, que le quiten las vendas. Y también es importante que Jesús ordena que lo hagan, no lo hace él. Jesús está acostumbrado a servir, él no tiene temor en ir, tocar al enfermo, aunque sea sábado, ya sabes cómo al ciego lo curó, haciendo lodo con su saliva, escupiéndole a la tierra. Jesús no tiene reparo para ir y él con sus manos hacer algo. Pero en esta ocasión, no es Jesús el que lo desata, más bien ordena que los demás lo desaten. ¿Por qué es esto importante? Desde un punto de vista teológico, es importantísimo. Porque estas ataduras con las que está envuelto un difunto, Juan volverá a hablar de ellas en el momento de la resurrección de Jesús. Pero cuando Jesús resucite, dice el Evangelio de Juan, Juan, Jesús mismo es el que se quita las ataduras. Jesús mismo se quita las ataduras. Estas ataduras, que serán reales, serán físicas, será con lo que se envolvía un cadáver, tanto en el caso de Lázaro como en el caso de Jesús, en el caso de Lázaro, son símbolo de que Lázaro vuelve a una vida temporal. Por eso él no puede quitárselas solo. En el caso de Jesús, él con su poder resucita la vida eterna, por eso él se las quita solo. ¿Ves? Lázaro no puede quitárselas, Jesús sí se las quita. Pero en el caso de Lázaro, Jesús no se las quita, sino que se las quitan los demás por orden de Jesús, precisamente para simbolizar que esta vuelta a la vida de Lázaro no es definitiva, no es una resurrección, es solo la vuelta a la vida. Por eso Jesús no lo quita. Si Jesús lo quitara, si Jesús le quitara esas ataduras de la muerte, entonces Jesús lo estaría resucitando a la vida eterna. No, manda Jesús que se las quiten. ¿Te das cuenta de todo esto que te acabo de explicar? Jesús por su parte, él las quitará y las dejará ahí y cuando lleguen los discípulos al sepulcro, será lo que encuentren ahí sobre la roca en la que estaba en la que estaba él recostado después de morir, cuando fue sepultado, pues encontrarán precisamente estas ataduras, es decir, estos lienzos con los que Jesús fue sepultado. Detalles muy sutiles, pero sumamente importantes para comprender la teología de esta pericopa del Evangelio según San Juan acerca de la resurrección de Lázaro y es que esta resurrección de Lázaro ya está muy relacionada con el misterio pascual y en un momento te explico por qué. Al ver lo que hizo Jesús, muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en él. Lógicamente, después de ver algo así, ¿quién no cree en él? Aquí termina la pericopa o aquí cortan la pericopa para el Evangelio en la Santa Misa, pero el texto sigue diciendo que otros más, así como muchos creyeron en él, otros más que también creyeron fueron de chismosos con los fariseos y les contaron lo que habían visto y eso provoca entonces que los fariseos se asusten y eso provoca entonces que el sumo sacerdote Caifás, el sumo sacerdote de ese año que era Caifás, dice el Evangelio según San Juan, ante esto todos se asustaron porque dijeron la gente va a empezar a creer en él y lo que va a pasar es que van a creer tanto en él que los romanos se van a enojar y van a acabar con nosotros. Entonces dice el sumo sacerdote Caifás es que ustedes no han entendido nada, vale más que muera uno solo a que perezca una nación entera y es ahí cuando deciden quitarle la vida a Jesús precisamente por esto tan portentoso que hace que tantos crean en él es por lo que Caifás decide quitarle la vida y de esta manera la resurrección de Lázaro fíjate el opuesto la ironía la resurrección de Lázaro es lo que a Jesús le cuesta la vida desde un punto de vista político desde un punto de vista humano desde un punto de vista histórico desde un punto de vista narrativo la resurrección o la vuelta a la vida de Lázaro mejor dicho la vuelta a la vida de Lázaro le cuesta a Jesús su propia vida pero a fin de cuentas a que vino Jesús a dar su vida para que nosotros tengamos vida eterna así que bueno pues con esto termina la pericopa queridos amigos estarán ustedes de acuerdo conmigo en que este texto de la resurrección de Lázaro es uno de los más hermosos y fascinantes de todo el Evangelio bendito sea Dios que nos permite disfrutar este texto y reflexionar acerca de él en este quinto domingo de cuaresma domingo con el que inicia lo que se conoce como el tiempo de pasión que es la semana anterior a la semana santa y la semana santa incluso hasta llegar al jueves santo por la tarde que es cuando inicia el trido pascual y es cuando termina también la cuaresma así que bueno pues espero que todo esto que he compartido contigo te ayude a comprender más el Evangelio vamos a recoger todo esto que hemos reflexionado y vamos juntos a hacer de esto un momento de oración Dios Jesús nos ha hablado ahora vamos nosotros a hablarle a Dios así que te invito como siempre a por un momento poner tu mano en el corazón y hacer eco a estas palabras tú eres la vida eterna Señor vivimos en este mundo pero un día nos iremos y marcharemos del mundo como vinimos a él tú eres la vida eterna Señor hablamos en este mundo pero un día callaremos y escucharemos el silencio de tu presencia tú eres la vida eterna Señor trabajamos en esta tierra pero un día descansaremos y veremos el fruto de lo que hicimos tú eres la vida eterna Señor creemos mientras vivimos pero un día no hará falta porque contemplaremos cara a cara tu rostro tú eres la vida eterna Señor esperamos y caminamos pero un día nos detendremos porque tú al final nos esperas vivo tú eres la vida eterna Señor Amén en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén nuevamente infinitas gracias por tu compañía te deseo que tengas una semana llena de bendiciones por favor a todas las personas que se crucen en tu camino este día ofréceles una sonrisa para que a través de tu sonrisa perciban la presencia de ese Dios que a través del bautismo te ha hecho Hijo Suyo recuerda que tenemos una cita el próximo fin de semana para seguir profundizando en el Evangelio aquí te espero apasionate por nuestra fe te saluda tu amigo Mauricio Pérez te invito a participar en el curso de Apologética Católica que estoy impartiendo en internet en colaboración con José Miguel Arraiz director del sitio Apologética Católica punto org conoce los fundamentos de nuestra fe y cómo defenderla en dos elecciones que puedes estudiar en tu tiempo y a tu propio ritmo inscríbete ya en Apologética Católica punto org o desde el sitio semillas para la vida punto org medita aprende apasionate por nuestra fe conmigo y conmigo